Y han acusado, por ejemplo, en el caso de España, bueno, que el gobierno de España estaría detrás de esa conspiración, más que el gobierno, bueno, los organismos de inteligencia españoles estarían en medio de esa conspiración. ¿A dónde va esto? Mira, yo la verdad es que como no soy conspiranólogo, no entiendo mucho de esos temas. Lo que sí siento es que cada vez que estamos en situaciones críticas, difíciles, políticas, complicadas, que cada vez que el gobierno se siente asediado, arrinconado por la gente, aparecen este tipo de eventos. Yo no me atrevo a decir que todo es mentira. Lo que sí te puedo decir es que eso no tiene nada que ver, nada que ver con lo que pasó el 28 de julio, con una expresión contundente, masiva, hermosa del pueblo venezolano el 28 de julio.